¡Hola! ¿Cómo estás? Yo sé que muy bien, pues te he visto los videos que me has enviado. Te he visto fuerte, te he visto enérgico, he visto cómo has crecido. También he visto cómo te diviertes con tu familia y me fascina verte jugar, ejercitándote todos, he visto el papá jugando boxeo, he visto a tu mamá bailando, los he visto cómo gritan cuando estás haciendo cada ejercicio y me motiva a hacer nuevos retos. Y claro que sí, para esta semana te tengo un nuevo reto. Vamos a utilizar elementos que ya hemos hecho en otros ejercicios. Por ejemplo, nuestras amigas las corbatas. ¿Para qué? Porque vamos a preparar dos lugares, de un lugar con las corbatas como haciendo círculos, círculos. Porque después te vas a dar cuenta para qué son. Vas a buscar el obstáculo preferido, solo uno. Solo uno vas a preparar. Del mío, una artesanía. Y nuestras superpesas que ya sabes preparar. Que he visto muy buenas ideas, he visto maletas, he visto bolsas, he visto cosas interesantes que están llenas de ropa. Ahora, siempre tú dirás que sea peso que tú puedes soportar, ¿listo? Y vamos a utilizar o el recogedor, o, 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 recuerda, o un bastón, o simplemente el pano de escoba. No nos vamos a complicar otro bastón. Y tú me vas a preguntar, ¿pero para qué? Porque vamos a construir pesas de otra manera. Mira. Vamos a coger nuestra escoba. En este caso utilicen mis mochilas, ¿cierto? Buscamos que tengan el mismo equilibrio de peso, y las vamos a poner en nuestro lado. Porque van a ser nuestras pesas. Ahora te muestro cómo vamos a hacer el ejercicio. Se van a convertir en nuestras pesas. Pero necesitamos otras pesas. Unas que vamos a tener en la mano. Estas. Si tienes dos botellas, las vamos a llenar de agua. Necesitamos que sean un poquito pesadas. Yo sé que este peso tú lo soportas. Si no tienes botellas, no te preocupes. He visto en los videos que tienes unos súper pernos de agua. Genial. Genial. Igualmente, lo llenamos de agua. ¿Listo? Entonces, prepara todo el material que te acabo de decir. Lo alistamos. Y nos vemos en un momento para empezar con nuestro reto a otro nivel. ¿Listo? ¡Chao!